¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video. Yo soy el amigo Fer. Hoy día dominguito en el Tianguis del Tapatío. Me vine aquí a la sombrita. Dije, aquí voy a iniciar el video. Me gustó esta sombrita. Porque el sol, quiera o no, cala. Está pesadito. Mire, esta es una de las entradas de aquí del Tianguis del Tapatío. Allá atrás alcanzan a ver a los carros. Cómo van como cohetes. Esos ya van para el aeropuerto. Van para Chapala. Ah, así es. Ya está. El Tianguis está a pie de carretera para los que van a Chapala. Quédese a ver el video completo. Recuerde que mis videos son informativos. Estás pensando en comprar o vender. Entérate de los precios en el mercado de autos usados. ¿Cuánto valen en Guadalajara? También recuerden que los precios varían dependiendo de la ciudad, del estado donde tú vivas. Y justo aquí, pues vamos a empezar el video con estos bonitos autosedán. Por ahí me han estado pidiendo, Fer, ya no grabes camionetas. Ya me enfadaste con puras camionetas. Caballero, recuerden que eso es lo que piden. Y yo, pues trato de complacerlos. Pero bueno, también ya hace falta un video, como dicen, de sedanes. Aquí, mire, esta muy buena opción. Un buen auto. Este es un Honda Aco. Recomendable. Está buscando un auto recomendable. Este, este es modelo 2007, factura de agencia, dos dueños. Mire, 358 mil pesos. Le voy a compartir un número de contacto para que usted llame, pida la información que quiera saber. Y también aquí en el Tianguis hay mucha gente establecida. Yo les comparto números de contacto porque son personas que yo ya tengo tiempo de conocerlos. Y la verdad sé la calidad de autos que traen. Cuando voy al planetario, allá no les comparto número de contacto porque yo no conozco la gente allá. No sé si ha notado eso. Si usted no se pierde mis videos, me va a dar la razón. Va a decir, ay, es verdad, mire este qué bonito. Está un Jetta 2017. Color rojo, colorado, sangrón. Trae unos rines deportivos de 17 pulgadas. Este como que es el austero porque no tiene quemacocos, automático. Nuevamente el número de contacto. Ahorita le digo el precio. Está del otro lado. Este es automático, interior en tela. Entonces no es el austero. Este puede ser el intermedio porque el de lujo trae quemacocos, placas de Jalisco. Súper impecable este carro. Muy bonito. Para exigentes, para princesos. Recuerde que aquí en este Tianguis del Tapatío. Aquí lo que va a encontrar mucho auto seminuevo. 248 mil pesos. Este es el precio. Número de contacto ya se lo pasé. Aquí no se va a encontrar autos económicos baratitos. No, eh. Aquí lo más baratito que puede encontrar es de 100 mil pesos para arriba. Y vea este otro. El Versa V-Drive. Qué bonito está. Este, esta versión, el V-Drive. Lo sacaron precisamente para la gente que los mete a trabajar a las plataformas. Pero no porque sea V-Drive. No se confundan. No vaya a pensar usted de que... No, ya lo trajeron para arriba, para abajo. Este está impecable, eh. Mismo número de contacto. Seminuevo. Ahorita le digo el año. 2022. 2022. Está seminuevo. Ahí está, mire. De factura original, único dueño. 268 mil pesos, eh. 268 mil pesitos. Y seguimos. Mire, voy a seguirle aquí mostrando. Hay más carros. Chance. Y aquí termino hasta mi video rápido, fácil y divertido. Y así no me asoleo. Que créanme, me canso, eh. Me canso mucho haciendo los videos. Lo disfruto. Yo sí me divierto también. Porque me motiva que ustedes vean mis videos. Que me dejen un comentario. No importa si es tóxico. Todo suma. Todo ayuda. A mí me sirve. Me doy cuenta. Mire qué bonito el Focus. El precio ahorita se lo paso. Trae placas de Jalisco. Vámonos de este lado. Porque acá es donde trae el precio. Modelo 2014. 179 mil pesos. Factura de agencia. Cuatro cilindros. Un solo dueño. Mire, otra cosa. Que le quiero yo comentar. Acá anda el amigo Fer. Aquí se va a encontrar muchos autos. Con su documentación original. Con su factura original. Que es algo que también yo les recomiendo. Los dan un poquito más caros. Sí. Pero preferible que tú los pagues. Y así te vas a evitar problemas, eh. ¿Qué te parece esta otra opción? El Civic. Mil cuatro puertas. Creo que este va a ser el más baratito. De los que les estoy mostrando. De este lado está el precio. Ciento sesenta y nueve mil pesos. Modelo dos mil diez. Factura original. Ciento sesenta y nueve mil pesos. Mira, acá atrás estoy viendo una camioneta. Le dije que le iba a mostrar puro sedane. Miren, pero esta está bonita. También se la voy a compartir. Esta es una sub rodeo. Modelo dos mil cuatro por cuatro. Título limpio. Limpio, perdón. Ciento dieciséis mil pesos. Pero está, mire, impecable. Está bonita. Por eso, por eso también decidí compartírselo. Está este Sentra. Miren, qué bonito también. Ahorita nos vamos a ir allá enfrente. Estoy viendo muchos autos. Este es modelo dos mil diecisiete. Doscientos treinta y nueve mil pesos. Ahí está el número de contacto. Y ahora sí, vamos acá enfrente para que vea más opciones. Este también, mire, qué bonito. Y no está muy caro. Ciento nueve mil pesos. Dos mil diez. Automático. Factura original. Aire acondicionado. Déjale paso el número de contacto. Ah, sí, aquí está, mire. Por si le interesa. Automático. Su interior es el original. Otra buena opción, eh. Y acá está otro, mire. Este ya veo. Este es dos mil once. Ciento once mil quinientos pesos. Mismo número de contacto. Este es automático. Y vea este. El Nissan March. De los más económicos de gasolina, eh. Bonito también. Ciento cincuenta y nueve mil. Pero mire. Hoy día domingo ciento cincuenta y siete. Dos mil dieciocho. No sabe el número de contacto. Pero sabe que por el rótulo va a ser el mismo número del que le pasé del TIDA, eh. Estos tres números con el número del TIDA. Ahí están esas opciones. Sedanes recomendables. Miren, este, eh. El Corolla. Este es modelo dos mil catorce aire acondicionado. Doscientos cincuenta y cinco mil pesos. Miren, ahí está el precio. Y acá tiene el número de contacto. Aunque ahí dice doscientos cincuenta y ocho. El precio en el parabrisas dice doscientos cincuenta y cinco. Ahí le va un dato. ¿Sabía usted que el Corolla es el auto más vendido? El más fabricado. Si usted pensaba que era el Bocho. Pues no. Este es el más vendido. Y vea esta otra opción, eh. Un Sentra. Ya vio lo que vale sesenta y nueve mil pesos. El auto más barato del video. Y un auto bueno, recomendable. Ya le pasé el número de contacto. El interior es el original y es estándar. Bueno, créame. Su presupuesto es limitado. No se la piense más. Véngase por ese. Acá tenemos un carrito más económico. Este vale. Fíjese que no. Vale más que el otro. Y yo le recomiendo más el otro, eh. Dos mil ocho. Más bueno ese todavía. Y por menos lana. Un March. Yo les recomiendo los March a las damas. Porque son autos pequeños. Hatchback. Muy económicos de gasolina, eh. Recomendable. Ciento ochenta y nueve mil pesos. Modelo dos mil diecisiete. Y veo que aquí tienen de diferentes colores. Para que vean. Este vale ciento cuarenta y nueve mil pesos. Este es el Hyundai dos mil dieciséis. El gran i10. Miren. Este ciento ochenta y nueve mil pesos. Nueve mil pesos. Lo van a mover. Déjenme muevo. Está esta otra opción. Ciento setenta y nueve mil pesos. Modelo dos mil quince. Está el gran i10. El Hyundai. Dos mil diecisiete. Ciento setenta y dos mil pesos. Dos mil pesos. Tonto setenta y nueve mil pesos. Bonito. ¿Sabe qué? Acá atrás estoy viendo más. Autos sedanes. Preparándoles este video Me pidieron Fer Graba auto sedán Ya me cansaste con las camionetas Es lo que más piden Fíjense las camionetas Aquí está un matiz Factura original dos dueños 88 mil pesos Le insisto Le voy a recordar a decir otra vez Cómprese mejor el Sentra Más barato El que ahorita le acabo de mostrar Creo que es una buena opción Mira aquí está otro Sentra Estos también son buenos Este cuánto vale 82 mil pesos Otro auto recomendable interior En tela veichechito Este que es automático Si Este es automático Pues ahí tiene otra buena opción Nos giramos Que le parece el Matrix Toyota 2017 107 mil pesos Un Figo mire 2017 117 117 mil pesos No 144 mil pesos 2017 No mejor le corrijo No vaya a ser Que venga y le reclame al dueño No es que el Fer dijo No 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 Mire otro Figo 2017 2017 142 mil pesos Con 93 mil kilómetros Y ahí le comparto La información Ahí está el número de contacto También Este como que ya se vendió Cuando los ponen en revés Quiero un auto bueno Bueno mire este El Mazda 13 2016 Buenos autos Para ejecutivos 250 mil pesos 250 mil pesos Factura original Mire Un solo dueño Bonito que está Estaba yo grabando aquí varios carros Y este Quería yo grabarlo Pero lo estaban viendo en ese momento Y me brinqué Dije no voy a dejar que los graben Me vine para acá Este ya se lo Se lo grabé Y ahora si Vámonos como chapulines Síganme los buenos Ah mire Déjenle muestro aquellos Estos me están gustando Y con estos vamos a terminar ya el video Con estos nada más Acá está Este que es una Altima 2017 299 mil pesos También con su Factura original Mire que bonito está Placas de Jalisco Este el Focus Hatchback 2016 215 mil pesos 215 mil pesos Un solo dueño Factura original Estándar Aire acondicionado Muy bonito también Un Centra 2017 216 mil pesos Acá está un Centra Placas de Jalisco 202 mil pesos Factura original Un solo dueño Recuerde Que todos los precios Son a tratar No se vaya a confundir No porque Yo le mencione Los precios Crea que En eso se venden No Todo Todo Son precios A tratar Déjenme Vengo a la sombrita Le agradezco Que se haya quedado A ver el video Completo Este fue un video Informativo Para todos ustedes Que están pensando En comprar o vender Tenga como referencia Los precios En el mercado De autos usados Yo soy el amigo Fer Me voy por un agua Porque ya me cansé Espero que le haya agradado El video Échenme la mano Ya se la sabe Like o dislike Ahí les dejo Un corazoncito Vámonos a chinflar Globos Córtale mi chavo